¿Por qué? Oye, ayer no comí, ni cené, y nomás me desayuné. Aquí estamos viendo al lamento del Kabir, porque no cenó, no comió, y se la... No sé qué tanto este pobrecito. Ya ven, eso de ser estudiante no deja, chavos. No, 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 no. Uy, llegué, güey, llegué con el salto. Y ya valió. No me quieres reventar. ¿Eres tú? Ahora, pues, no asustes. ¿Cuántos hay, malos? No sé cómo carga aquí, güey. Güey, ¿cómo carga aquí? ¿Cómo cargamos con él? Ay, 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 ay. No, no, yo cargo con diferente. Tengo la de esto diferente. Mira, este güey se ardió. ¿Hora? ¿Ya? ¿Hora? Ya párenle. Eh, me van a violar, güey, aquí. Ahí andas, ahí andas. No mames. ¡Ay! Preventan esto, por favor. ¡Ay! Bueno, mames, esta cosa está bien zafadón, eh, chicos. Yo me acuerdo que en este juego había... Había aquí... Creo que... Cosas de invisibilidad. O no. Vamos aquí. Bueno, o sea, si es este mapa... Ah, no, pues sí, pasando todas las... Ay, hijo. ¿De cuántos tiros aquí se mueren los zombies en Halo 3? ¿De varios, verdad? Aquí se mueren de tres, me parece. En el cuerpo. Como en el Rich. Ay, hijo, casi me trueno. ¡Uh! Lo maté. Buena. ¿Es el último? Nada. Nada. ¡Ah, rayas! Me mató. Me había dado malo, ¿viste? Ya me lo chingué. Todos. ¡Todos! ¡Uh! ¡Ah, rayos! Aquí he aviento granadas. No, pues sí. ¡Pinche, mamá! Me había enfado. ¡Uy! ¡Perdón! Me disculpas. Ay, no alcanza a llegar. Ya, reclamador universal para todos los juegos. ¿Eh? Ya, le puse reclamador universal para todos los juegos. ¡Uy! ¡Mamá, es de un tiro, güey! ¡Ah, no mames! Puedes traicionar de un disparo a la gente. Sí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Me había servido. Ahí viene el cuate tricionado. ¡Ja, ja, ja! Pendejo, ¿qué hiciste? Es que quería ver si todavía se muere en un tiro. ¡Ah, me cometí suicidio! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡We, no manches! Está jugando bien perro aquí. ¡Ah, qué pedo! ¡Sigo vivo! ¡Uh! Los dioses me han dado otra oportunidad, cabrón. ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Uh! ¡Eh, no llegué! ¡Qué pedo! ¿Por qué no llego? Mira, güey, tan perro que estaba jugando. ¿Dónde andas tú, güey? ¡Ah, ja, ja! ¡Lo maté, güey! ¡Uh! ¡Uh, doble de muerte! ¿Ves, padre? Eso es lo que llamo un buen juego. Güey, yo llevo como dos puntos. Llevo, llevo tres triple muerte, güey. ¿Tres triple muertes? No, 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 llevo triple muerte. Ahí les van mis rogers. ¡Bum! ¡Ahí te va! ¡Qué pedos! ¡Burr! ¿Quién fue el perro? ¡Ah, me mataron! Ir a topa, andar viendo qué pedo, güey. ¡Aúy! ¡Expulsaron a dos! ¿Viste tú, güey? Sí. ¡Pinche maldito, güey! ¡Qué maloso eres, güey! ¡Te hubieras dejado! ¡Pues, güey! ¡Puedo llegar allá! Y llegan, güey. ¿Me traicionan? ¡No! ¡Qué divertido! Eh, te pasaste. Yo nomás vi... Y creo que expulsaron a dos, ¿verdad? ¿O fue mi imaginación? ¿Queda? ¿Un minuto? Sí, fueron dos. Güey, te mamas. Se mama joven, Bruno. Güey, yo... Yo me llevaba, yo te llevaba menos. ¿Tú me explotaste? No. Fueron ellos. Ya abandoné a otro, güey. Expulsé a otros dos, güey. Güey, otros dos. Qué divertido. Bueno, yo expulsé a uno. Al primero, pero al otro ya no sé. No, pues iban parejita. Y ya ganaron. Es que en 30 segundos y yo aquí... Deberen salir, güey. Está bien fáciles de matarnos. No, 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 no. El pedo es que con el radar... Yo me fijo mucho en el radar. Y aquí el radar no sirve. Y ya que los besan en el radar es porque ya tienen la espada adentro. ¡Ay, rayos! Tienen la espada allá adentro. Y a estos mamoncillos, ¿por qué de salir? ¡Ah! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Oh, qué realista, güey! ¡Qué juego tan realista! ¿Por qué? Porque le disparé con la escopeta a la valla y sí se movió. ¡Ah, mames, güey! Que esto es otro nivel. Un zombi soy. Todo lo puedo hacer. Un zombi soy. Otra cosa quiero yo. Un zombi soy. Encontré el sobrescudo. Me los voy a penetrar a todos hoy. Un zombi soy. No podrás detener. ¡Qué pedo! ¡Si tenía el sobrescudo! ¡Eh, man! Pinche cosa de... ¡Mames, güey! Y ahora no aparece lo demás, güey. ¡Ah, eso qué! Y a este por... ¡Por jugar al ver! ¡Ah, maldito! Sí que no es muy de perroncito, ¿verdad? Como que si nos pudieras matar a todos. No, espérate que parezca la... Ay, güey, ya. Ya estuvo. No. Ya. Aguanta. ¡Ah! ¡Maldito! Mira, un día de estos, güey. Un día... ¡Uy, bebé! Ya aparecieron. Ay, güey, ahora sí, ya. Ya, ya. Creo. Aquí está, aquí está uno. Aquí está uno. Ven, papá. Espero que no me haya visto. No, 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 no. Ándele, ándele. Al menos ya mataron a otro. ¡Y, Kavir! ¡Él es el último hombre vivo! ¡Ja, ja! ¡Eh! Te van a violar. Al mínimo voy a ser yo. Mínimo voy a ser yo. ¡Y! Moriste. You are dead, my friend. Rayos. Ah, pues no te toco. ¡Kavir! Ah, creo que ya se acabó. ¡Uy! Pues enhorabuena. ¡Fue este último! Es que, güey, me... Pues me estaba chingando una galleta, güey. Y me suceso no al teléfono. Ya nos vemos, pues, en un siguiente videíto. ¡Bye! 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 ¡Adiós!